Marica quien, marica tu, marica yo, marica jaja Hola amigos de Youtube, espero esten muy bien Esta vez estamos reunidos para seguir con la saga de curiosidades de Crash Bandicoot Así que sin más floro empecemos esta parte Crash Bandicoot Landed y Crash Bandicoot The Unracing 2010 Fueron cancelados por Activision para seguir con su saga de juegos número 1 La de Black Ops Ahora sobre algunos rumores en algunos juegos de Crash Crash Bandicoot CTR, muchos decían que el oso que aparecía congelado en un nivel era jugable y era este Pero, en realidad era polar con su icono beta Otro sería igual sobre los de Nitrous Oxide Las formas de desbloquearlo eran falsas y descabelladas que muchos se creyeron Penta Penguin fue su reemplazo como ya habíamos dicho Tiene sus mismas estadísticas de coche Y es que dijimos que se desbloquea con truco normal Pero también y fue como muchos hicieron y eran suscriptores de la revista Magazine de la misma empresa En una edición especial de Crash Bandicoot Venía un código para desbloquearlo Esto ya era normal en esas revistas de esos tiempos Ya que en otra vi que tenían los códigos de las 5 cartas del gigante en Yu-Gi-Oh Forbidden Memories Pero siguiendo con Crash, este era como uno privilegiado y por eso se creó el reemplazo de Oxide Ya que si lo tienes, solo será Penta Penguin disfrazado También decían que en Crash, Tauna era un personaje secreto Pero esto es falso ya que en los archivos del juego No hay nada relacionado con su nombre o algo beta El último rumor de este video es sobre Crash 2 Hubo otro que decían que si en la Warp Rom 2 Si aplastabas a Polar mil veces te daba 50 vidas A lo que un usuario se puso a hacer Pero dijo que era falso Solo con unos pocos saltos ya te daba 10 vidas El primer imitador de Crash fue Fake Crash Al salir como peluches de mala calidad en Japón Por lo que Naughty Dog le ponería Crash Basura Pero para no ofender le pusieron Fake Crash Y el segundo imitador de Crash Fue este pescado que sale en Crash 3 Biscou, Fake Crash y Penta Penguin son provenientes de Japón Y por lo que se agregaron al listado de personajes de Crash Fake Crash por los muñecos Biscou proviene de Crash Boom Bang Juego creado por los chinos Y Penta Penguin por el manga Así es Crash Bandicoot tiene manga Aunque ustedes no lo crean Llamado Bansu de Hu Que solo está conformado por dos volúmenes Crash Bandicoot tuvo igualmente artículos para el público como Tazas edición especial por navidad Galletas, sabor leche y miel con la cara de los personajes Y solamente en Italia Cereal llamado Spin Pop en Argentina Gomas de borrar Un pinball con temática de Crash Team Racing Además era portátil Entre otras cosas como Tablas de surf, nokias, abanicos, etc En las fases beta de Crash Bash Al poner en el menú de estos y hacer la siguiente combinación Aparece este menú de Chats para el juego En Crash 3 si le das con la bazooka Al mago le quitarás su túnica Dejándolo en ropa interior Como última curiosidad En Crash Bash en Polar Panic En el Poboloco Comparten las mismas melodías Pero con diferentes instrumentos Escuchémoslas ¡Gracias! 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 Bueno eso fue todo por esta parte Espero les haya gustado Y nos vemos muy pronto en otro video Hasta luego Si te gustó el video Dale like Suscríbete y comenta Nos vemos Saludos a todos